Bueno, pues es jueves, vamos a hablar de la previsión del tiempo para el fin de semana, como siempre, con nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteo Sojuela. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Menudo sol, ¿eh? Por fin la primavera. No sé si nos durará, luego no sé si nos vas a dar más alegrías, pero si te parece, repasamos algunas de las imágenes que te han llegado a tu blog, de tus colaboradores, de cómo ha sido esta semana casi invernal. La semana pasada, porque la semana pasada fue excepcional en cuanto a nieves. Vamos a poder ver ahora un vídeo precioso de Ángeles, desde Azcaray, en que empezó a nevar por la noche con unos copos intensísimos, después veremos alguno de Lorenzo, y la verdad es que fue una situación bastante excepcional. Sí, muy bonitos. Pues vamos a ver si podemos ver esos vídeos, compañeros. Ahí estamos. Fíjate que copos caen, para ser un 11 de abril era, la verdad es que era impresionante. Incluso llegó a haber agua nieve en zonas del valle. Ya por la mañana pudimos ver en la estación de Valdezcaray, con imágenes de Lorenzo, lo que se había acumulado, casi fue medio metro de nieve. La verdad es que estas nevadas de abril, hombre, no te voy a decir que sean excepcionales, pero se hace extraño, sobre todo después de los inviernos últimos, que han sido tan cálidos. La verdad es que las imágenes eran de impresión. Hay imágenes desde el rasillo, imagen de Azniesja, que sigue, fíjate que cantidad de nieve se había acumulado prácticamente solo en una tarde. Esta es la zona de Piqueras, y la verdad es que nos impresionó, sobre todo por eso, porque para ser un mes de abril que se recojan estas cantidades, la verdad es que se hace llamativo. Pues sí, parece en pleno invierno, lo que nos parece es que estamos en la primavera. A ver qué más nos cuentas, esas previsiones de esos mapas del METESAR. Pues como consecuencia de estas nevadas, subieron las temperaturas y lo que pudimos ver son las crecidas del río Ebro, y no solamente del río Ebro, esta imagen, fíjate cómo bajaba, esta imagen es de Laura, pero no fue el río Ebro solo, porque la verdad es que otros ríos, como vamos a poder ver ahora, el Sidacos bajaba, como decían que hace tiempo que no bajaba. Esta imagen es de Calahorra, y también podíamos ver el río Alhama, y otras imágenes que vamos a ver, fíjate, ríos que normalmente prácticamente van sin cauce, cómo estaban después de estas nevadas y de estas precipitaciones y de este ascenso de temperaturas. Pues la verdad es que impresionantes las imágenes de los ríos con eso caudal, que además en algunos sitios han tenido bastantes complicaciones. Sí, en toda la zona de la Rioja Baja así fue, y además ahora vamos a poder ver que no solamente hay separos, sino que además hubo tormentas, en el fin de semana vamos a poder ver otras imágenes espectaculares de unos cúmulo nimbos, este se llama Arcus, imagen de Jorge desde Azagra, esta es una tormenta que cayó en Arnedo, esta imagen es de Alfaro, de esa misma tormenta, y en las imágenes que vamos a poder ver ahora vemos la granizada, estas imágenes son de José María, granizada en Arnedo, granizada intensa que afectó a los cultivos. Incluso ya por la noche, Cristina desde Cervera me mandaba esta preciosa imagen de rayos, ya te digo, de la tormenta nocturna que se produjo ya en Cervera. Las imágenes son espectaculares. Y es que ya poquito a poquito se nota que vamos hacia la primavera, aunque el tiempo no acompañe, bueno, ahora ya sí, que ya hace calor, ya hace sol, pero la verdad es que fue una semana muy revuelta, esta ya viene más tranquila y parece que el fin de semana pinta bien para todo el que le guste el sol. Bueno, ¿qué nos puedes contar de qué pasará este fin de semana? ¿Tendremos sol, no tendremos sol? ¿Qué pasará? Bueno, pues la situación es bastante estable, como vamos a poder ver ahora en las imágenes que os he traído de animación de modelos, en colores rojos la estabilidad, las altas presiones, en colores azules las bajas presiones, que se van a localizar en la zona del suroeste de las Islas Canarias. Esto a nosotros, en La Rioja, nos favorece el hecho de que van a predominar las altas presiones, vamos a poder ver en las imágenes de ahora el anticiclón en toda la zona de Europa y ahí en las bajas presiones en el suroeste. Y entre esos centros de presión llegan vientos del sur que van a dejar un viernes de tiempo tranquilo, como estos días, algunas rumas matinales, cielos soleados, con algunas nubes altas por la tarde, incluso en la ibérica, se pueden dar algunos chubascos tormentosos, con temperaturas cálidas, en el valle entre 22 y 24 grados. El sábado se mantiene esa situación, altas presiones en toda Europa, las bajas presiones y la única consideración que hay que tener en cuenta es que va a haber polvo, polvo en suspensión, porque esas bajas presiones en la zona del sur lo que hacen es inyectar polvo sahariano a capas altas que van a llegar a la zona de la Rioja, así que veremos esas calimas, si caen chubascos, sobre todo en zona ibérica, por la tarde pueden ser en forma de lluvia de barro y ya el domingo, pues prácticamente te voy a decir que se mantiene la misma configuración de altas presiones y bajas presiones, los vientos van a ser más del este, así que sí que vamos a ver más nubosidad, nubosidad de tipo alto, de tipo medio, incluso también con amagos tormentosos en la ibérica. Y como os suelo deciros, podéis seguir todo esto en la web de Meteo Sojuela y así que este fin de semana, pues calorcito y buen tiempo. Bueno, mira, buenas noticias, José, me alegro que vengas con estas buenas noticias. Oye, pues muchísimas gracias. Muy bien, pues la semana que viene nos vemos. Estaremos muy pendientes de tu blog de Meteo Sojuela para conocer cualquier cambio en los próximos días. Gracias.